¡Guaíta! Exactamente el duelo, Stani con Pérez que le regala la línea Toca para Guaita, pasito al costado, lanzamiento sobre Romano Triple, triple, triple para Olímpico Cantaruti abierto, el lanzamiento, la carrera El triple para Corso Pero el Ithir por el fondo, igual ayudó un poquito Darren Va para adentro, quedó marcado por Gianella ¡Despuelga William! La pelota pasaba, William También se encontraron y fue tremenda la volcada La pelota la tiene la fusión, la tiene Kim Sa El lanzamiento para Trey, es triple Triple, triple para chicar la diferencia por parte de Romano Rebote y a correr para Gaby Deck Sigue Deck, todo el... ¡Tremendo el tapón de William! ¡Terrible! La volcada de Robert Battle La pelota de David Jackson El exdefensor Sporting se apoya en Battle Se animó y probó y clavó Triple, triple para Robert Battle Triple para Kipsa ¡Qué arranque de cuarto de Robert Battle! Sigue Phillips, llega la ayuda de Tintorelli Colgada para Williams, otra vez ¡Doble de Williams! Tenía que ser 25 en un cuarto Por eso decíamos que bajaba la puntuación del equipo bandero ¿No? El lanzamiento y el triple de Romano Con Williams Interceptó Deck Que de aire logró jugar muy bien con Pérez Deck abierto Que bien lo encontró Solito, solito, solito Triple, triple Es solo Estaba robando a triple para Kipsa Muy numeroso que llegó Con la camiseta negra El lanzamiento En giro apareció Apareció nomás Sumó Otra vez de tres García Está neto Guaita Adentro Williams de aire ¡Qué lindo! ¡Otro lindo doble en este partido! ¡Double para Williams! ¡Otro lindo doble en este partido!